La guerra híbrida de Rusia que sorprendió a toda la OTAN y Estados Unidos. Del 24 de febrero al 21 de marzo de 2014, Rusia utilizó varios medios para anexar rápidamente Crimea, lo que conmocionó enormemente a la OTAN. Primero, Rusia desplegó una máquina de propaganda en la península para activar el sentimiento prorruso de los ciudadanos rusos locales, y luego un destacamento de propósito especial aterrizó en la costa de Crimea bajo cobertura, seguido de grandes unidades militares. En un momento decisivo, la inteligencia rusa destruyó el sistema de comando ucraniano, y el ejército ruso ocupó puntos estratégicamente importantes en Crimea. Inmediatamente después de esto, Rusia organizó un referéndum de Crimea en pocos días y, con base en los resultados de la votación, anunció la entrada de Crimea en la Federación de Rusia. Rusia utilizó en la práctica la teoría de la guerra híbrida, que se dedujo en Occidente, y anexó Crimea, utiliza hábilmente la experiencia de otra persona para corregir tus errores. En 2013, el jefe del Estado Mayor del ejército ruso Valery Gerasimov escribió un artículo titulado El valor de la ciencia en la previsión, en el que él, un militar ruso de alto rango, expuso sus pensamientos sobre la teoría de la guerra híbrida. A pesar de que surgió en los Estados Unidos, Rusia, reconociendo su propia amenaza en combinación con su realidad, tomó prestada y estudió activamente la teoría de la guerra híbrida, como resultado, se formó la doctrina Gerasimov, que es la versión rusa de la guerra híbrida y en la práctica, continuamente se prueba y mejora. Durante el incidente en Crimea en 2014, cuando Rusia envió tropas a la península, también utilizó ampliamente varios medios, como la guerra psicológica, la guerra de la información, la guerra legal, y también utilizó las fuerzas nucleares para disuadir a Occidente y evitar su interferencia. Entonces Vladimir Putin le dijo al mundo exterior que Rusia está lista para usar armas nucleares. El 4 de marzo, cuando la confrontación con la OTAN fue la más intensa, Rusia probó con éxito el último misil balístico intercontinental y demostró que estaba listo para pagar un alto precio por la guerra, por lo que Occidente no se atrevió a intervenir. Las acciones decisivas e inesperadas de Rusia no permitieron a la OTAN tomar la decisión correcta a tiempo, por no mencionar reaccionar adecuadamente, por lo tanto, no tenían ninguna opción disponible para la acción. La doctrina Gerasimov, utilizada por el ejército ruso, se originó en Occidente y jugó un papel importante en el regreso de Crimea después de la incorporación de muchos elementos rusos en teoría. Esto significa que debe pedir prestado lo que necesita y usarlo como guía. Para tener éxito en la guerra, debe usar hábilmente la experiencia de otra persona para corregir sus errores e introducir innovaciones de acuerdo con su propia realidad. Nuevo uso de la estrategia tradicional. Aunque la tecnología avanzada puede ayudar a las personas a ver eventos en el otro lado de la montaña, no pueden garantizar la divulgación oportuna de las intenciones del enemigo. La razón por la cual el ejército ruso pudo tomar con éxito el control de Crimea, que fue monitoreada de cerca por la OTAN, está asociada con al menos las siguientes tres prácticas. En primer lugar, el comandante en jefe supremo y el Estado Mayor de Rusia aprovecharon correctamente la oportunidad. Movilizaron una gran cantidad de tropas con el pretexto de ejercicios militares en el Ártico, y también enviaron numerosos escalones militares más allá de los Urales, engañando así la inteligencia de la OTAN y encubriendo sus propias intenciones reales para desplegar tropas rusas en Crimea. En segundo lugar, cuando el entonces gobierno ucraniano ordenó que su ejército en Crimea abriera fuego, los isiales de inteligencia rusos que ingresaron al Ministerio de Defensa de Ucrania emitieron una orden diametralmente opuesta para las tropas ucranianas en la península, dejando en suspenso al comandante local, lo que provocó que llegara tarde a un contraataque. Y al final se vio obligado a retirarse. En tercer lugar, el ejército ruso siempre mantiene un alto grado de organización y disciplina en sus operaciones. A pesar de que cada isial ruso tenía un teléfono móvil, las agencias de inteligencia de la OTAN no pudieron recibir información de que el ejército ruso llevaría a cabo una operación militar durante las escuchas telefónicas en Crimea por lo tanto, se puede ver que en la era de la información con el desarrollo de inteligencia y tecnologías de alerta temprana, el teatro de guerra se está volviendo cada vez más transparente, y la dificultad de lograr una batalla sorpresa ha aumentado significativamente. Muchas estrategias tradicionales han encontrado barreras sin precedentes, y algunas ya no se pueden aplicar. Sin embargo, debe reconocerse que en el rango de diferentes herramientas y áreas en las que estas herramientas se usan en el contexto de la guerra híbrida, algunas estrategias tradicionales pueden ser efectivas si se usan adecuadamente. Por ejemplo, la maniobra estratégica engañosa del ejército ruso y la estricta adhesión al silencio de radio durante la concentración de tropas efectivamente confundieron al enemigo. Más importante aún, el desarrollo de la ciencia y la tecnología también ha en ricociente intelectualuecido la aplicación de estrategias tradicionales. Usando asimetría para ganar. En una guerra híbrida, las debilidades de la preponderancia de las fuerzas a veces se manifiestan más completamente, y son más evidentes que las debilidades de la falta de fuerza. Gracias a una guerra asimétrica, alguien que está en desventaja puede fortalecer sus fortalezas, maximizar sus fortalezas y minimizar las debilidades, de modo que a través de la debilidad pueda vencer a los fuertes. El 24 de febrero de 2014, la 31º Brigada de Asalto Aerotransportada de la Guardia llegó a Crimea, y dado que los oficiales y soldados estaban vestidos con uniformes de camuflaje verde sin marcas de identificación, fueron llamados los hombres verdes en los medios. Para evitar que Occidente interfiera, los pequeños hombres verdes quitaron todas las marcas de identificación rusas de sus uniformes cuando entraron en el territorio de Crimea y declararon que eran fuerzas de seguridad locales que proporcionan armas a las fuerzas pro-rusas de Crimea y llevan a cabo su entrenamiento. Las fuerzas pro-rusas de Crimea se convirtieron en la vanguardia de la ENSIVA, ocupando agencias gubernamentales de autoridades locales, así como otras organizaciones de servicios, aeropuertos, puertos y otros puntos importantes, pero en ciertos momentos críticos siempre aparecían hombrecitos verdes. El rápido avance del ejército ruso y las fuerzas pro-rusas tomaron por sorpresa al ejército ucraniano en Crimea, y los cuarteles y depósitos de armas cayeron rápidamente bajo control extranjero. Algunos oficiales ucranianos que no estaban de acuerdo con la derrota, junto con las fuerzas controladas, intentaron romper la línea de defensa, pero tan pronto como los hombres verdes hicieron una advertencia, no tuvieron más remedio que rendirse. Al capturar fortalezas estratégicas, el ejército ruso al mismo tiempo lanzó una guerra psicológica y de información, convenció a los opositores a rendirse y obligó a más de una docena de unidades del ejército ucraniano a alinearse por completo con Rusia y formar un nuevo sistema de organización militar que incluía al comandante ucraniano en jefe de la armada y docenas de comandantes y buques insignia de alto rango. Todo esto debilitó significativamente la moral del ejército ucraniano. Se puede ver que en una guerra asimétrica, lo más importante es tomar una posición estratégica favorable e implementar una iniciativa estratégica. La adquisición de una posición estratégica favorable no depende únicamente de métodos contundentes. También se pueden utilizar varios medios no violentos. A veces son incluso más efectivos que violentos. Como en el juego de Go, si el oponente tiene una ventaja en un área, no es necesario rodearlo allí, debe mirar la situación desde el otro lado y tomar la iniciativa. Durante la anexión rusa de Crimea, hubo peligros ocultos, como la intervención de Occidente y la amenaza de las tropas ucranianas de Crimea. Si bien el ejército ruso apoyó a las fuerzas pro-rusas en su lucha con el ejército ucraniano, también trabajó fuera del campo de batalla real. Bienvenidos a D-Free and TV World. Un canal de noticias, tecnología, informes y análisis militares. No te olvides de apoyar a D-Free and TV World para seguir subiendo vídeos interesantes. Nuestro objetivo es mantenerte informado con la actualidad mundial, te informamos de las últimas noticias a nivel mundial, síguenos en YouTube, en Twitter, en Facebook, y ahora en nuestros nuevos blogs. Defensa militar y militar defensa, para mantenerte informado de los últimos acontecimientos mundiales, los enlaces están en la descripción del vídeo.